No te das cuenta de que soy tu voz Ven aquí, ruégame, desaparece Nunca fuimos tú y yo Tú y yo nunca fuimos dos Yo nunca fui dos Para los dos tonos de tu mente Yo no soy la enfermedad, soy el paciente Es la cobardía la que nos anula Mira bien tu bondad, es absurda Y piensa esta verdad que soy posesivo Ves mi realidad como algo nocivo Intentas escapar de lo conseguido Y no ves que sin mí no estás vivo Y yo soy tu mejor error Tu peor terror Venga, acéptalo Tu peor terror Tu mejor error Venga, acéptalo Soy más fuerte que tú Quédate con tu fuerza y con tu existencia Yo solo quiero que desaparezcas Deja de mentirte En cualquier momento estallarás Y ya no existirá más Freddy o Fred Es que no te das cuenta Tú eres quien vienes Hasta que llegaste yo estaba tranquilo pasando desapercibido No, 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 no Fíjate bien Busca en tu interior Mira lo que soy Yo reflejo tus deseos Yo reflejo tu valor No has de temerme Tienes la suya Conmigo eres mejor No intentes escaparte Pues yo soy la solución Tienes miedo de que sea tu remedio O acaso te detengo con mis sueños Que pretendes conseguir sin hacer nada Pon el cuerpo y yo pongo las ganas De sentirás capaz de ser rey del mundo Pero y lograremos cambiar el rumbo Y tú y yo formaremos un gran equipo Para ser dueños de nuestro destino Ya que soy Tu mejor error Tu peor error Vengase caerlo Nunca Tu peor terror Tu mejor error Tu peor terror Por favor Tu mejor error Tu peor error No lo soporto más Cállate 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 Tu peor terror Tu mejor error Vengase caerlo Soy más fuerte que tú Nooo ¿No te cansarás de fastidiarlo todo? ¿Cómo iba a cansarme de esto? Ven, escucha ¿No te cansarás de fastidiarlo todo? ¿Cómo iba a cansarme de esto? Ven, escucha Shadow Freddy Shadow Freddy Vuelta el ruedo Y es que nadie puede hacer que sea fiel a tu timidez Pues yo soy dos complejos Solo al dejarme escapar llegas lejos No te das cuenta de que soy tu voz Ven aquí, ruégame, desapárete Nunca fuimos tú y yo Tú y yo Nunca fuimos dos Yo no entiendo los destinos de tu mente Ya no sé la enfermedad Soy el paciente Es la cobardía la que nos anula Mira bien tu bondad Es absurda Y piensas de verdad Que soy posesivo Ves mi realidad como algo nocivo Intentas escapar de lo conseguido Y no ves que sin mí no estás vivo Y yo soy tu mejor error Tu peor terror Tu peor terror Venga, acéptalo Tu peor terror Tu mejor error Venga, acéptalo Soy más fuerte que tú Quédate con tu fuerza y con tu existencia Yo solo quiero que desaparezcas Deja de mentirte En cualquier momento estallarás Y ya no existirá más Freddy o Fred Es que no te das cuenta Tú eres quien miente Hasta que llegaste Yo estaba tranquilo pasando desapercibido No, 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 no Fíjate bien Busca en tu interior Mira lo que soy Yo reflejo tus deseos Yo reflejo tu valor No has de temerme Tienes miedo Conmigo eres mejor No intentes escaparte Pues yo soy la solución ¿Tienes miedo de que sea tu remedio? ¿O acaso te lo tengo como mis sueños? ¿Qué pretendes conseguir sin hacer nada? Pon el cuerpo y yo pongo las ganas Te sentirás capaz de ser rey del mundo De ti lograremos cambiar el rumbo Y tú y yo formaremos un gran equipo Para ser dueños de nuestro destino Ya que soy tu mejor error No Tu peor terror No Venga a aceptarlo Nunca Tu peor terror Tu mejor error No Tu peor terror Por favor No No Tu peor terror Tu peor terror Cállate Tu peor terror No lo soporto más Cállate 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 Tu peor terror Tu peor terror Tu timidez Pues yo soy tus complejos Solo al dejarme escapar Llegas lejos No te das cuenta De que soy tu voz Ven aquí Desaparece Desaparece Nunca fuimos Tú y yo Tú y yo nunca fuimos dos Tu peor terror Tu peor terror Tu peor terror Tu mejor error Venga a aceptarlo Soy más fuerte que tú Quédate con tu fuerza y con tu resistencia Yo solo quiero que desaparezcas Deja de mentirte En cualquier momento estallarás Y ya no existirá más Freddy o Fred Es que no te das cuenta Tú eres quien miente Hasta que llegaste Yo estaba tranquilo pasando desapercibido No, no, no Fíjate bien Busca en tu interior Mira lo que soy Yo reflejo tus deseos Yo reflejo tu valor No has de temerme Y me das miedo Conmigo eres mejor No intentes escaparte Pues yo soy la solución Tienes miedo de que sea tu remedio ¿O acaso te deten con tus sueños? ¿Qué pretendes conseguir sin hacer nada? Pon el cuerpo y yo pongo las ganas De sentirás capaz de ser rey del mundo Pero lograremos cambiar el rumbo Y tú y yo formaremos un gran equipo Para ser dueños de nuestro destino Ya que soy Tu mejor error Tu peor terror Venga a aceptarlo Nunca Tu peor terror Tu mejor error No Tu peor terror Por favor No Tu mejor error Tu peor terror Tu peor terror Tu peor terror No lo soporto más No lo soporto más Cállate Cállate Tu peor terror Tu peor terror ¿Cómo iba a cansarme de esto? ¿Cómo iba a cansarme de esto? ¿Cómo iba a cansarme de esto? Ven, escucha Shadow Freddy Vuelve al ruedo Si es que nadie puede hacer Que sea fiel a tu timidez Pues yo soy dos complejos Solo dejarme escapar Llegas lejos No te das cuenta De que soy tu voz Ven aquí Rógame Desaparecer Nunca fuimos Tú y yo Tú y yo Nunca fuimos los dos Yo no tengo los dos Yo no sé tu mente Yo no soy la enfermedad Soy el paciente No sé No sé